Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también porque me pongas tan teloso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invito a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Y ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le salve A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella en un hotel Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Es un palco contra un loco Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Y la protagonista es ella también. Vivo por ella porque va dándome siempre la salida. Porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida la vivo por ella también. Como se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Por ella también. Vivo por ella, créeme. 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 Vivo por ella, créeme.